bien hola qué tal vamos a hablar de este jugador al que el madrid se enfrentó hace poco y marcó gol en la ida un gran jugador que es haber el alemán y parece ser que se ha dicho que ya sonó mucho para el Real Madrid que lo iba a fichar al final no se lo llevó hoy se lo llevó el Chelsea por unos 80 millones si mal no recuerdo parece ser que el Madrid lo tenía prácticamente fichado que era una cosa bastante adelantada me imagino que más o menos por el mismo precio y al final la pandemia ya sabemos que el Madrid paralizó todas las operaciones de ese estilo no fichó a haber dejó de ficharle cuando ya estaba muy cerca y parece ser que igual se lo llevó el Chelsea así que la verdad que el Madrid perdió un gran jugador ya sabemos que el Madrid tuvo mucho cuidado vendió jugadores más o menos importantes para sacar algo de beneficio no compró a nadie sobre todo para aguantar las pérdidas que tuvo tan grandes todos los equipos grandes en la pandemia y parece ser que Madrid controló muy bien eso verdad que no fichamos algún jugador importante como éste o vendimos algunos como Arraf pero bueno la verdad que es una pena porque este jugador si de verdad que lo tenemos fichado para ser un nuevo cross por ejemplo hubiera estado bastante bien no pero bueno al final tuvimos mala suerte acabó en el Chelsea nos ganó el año pasado este año le hemos ganado nosotros así que bueno una pena pero bueno Madrid tendrá que mirar otros medios centros que también es bastante buenos así que estaremos atentos a ver qué hace el Real Madrid en esa parte del campo anyo